SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, permítase que haga un inciso antes de empezar con la réplica, para tener unas breves palabras para el señor Uraburu. Si va a hacer una comisión de seguimiento de las promesas del Partido Popular es que está usted de acuerdo con nuestro programa electoral, porque vivan todas en nuestro programa electoral. Por cierto, señor Uraburu, algunos estuvimos en el 15M y usted no nos representa a todos. No se arrobe la representación de todos los que estuvimos por un motivo o por otro en el 15M. Yo fui uno de ellos. Hablando de… Y permítasenos este inciso. Hablando de… Hablando de… En la réplica voy a empezar por la corrupción. Hay una serie de ejes fundamentales de lo que se está hablando en la mañana de hoy y de los que se hablará en estos cuatro años. La corrupción. Creo que tenemos que ser un poco didácticos y creo que vamos a hablar muchas más veces de cuestiones jurídicas y de cuestiones legales y con terminología especializada de la que nos gustaría. A ver, algunos grupos ponen su acento en la presunción de inocencia. Piensan que ahí está la vara de medir, que siempre nos tenemos que acoger a la presunción de inocencia. Y mientras no haya una sentencia de condena, pues lo he dicho. Mientras no se le muestre lo contrario, presunción de inocencia. Otros, sin embargo, van al otro extremo y es en cuanto hay una causa abierta, en cuanto hay una denuncia, ya hay que abandonar el acta o hay que abandonar las instituciones. Pues, hombre, entendemos que ni una cosa ni otra. Hay unos grupos que ponen el acento y ponen el punto de inflexión para demitir o para ser removido del cargo público o orgánico de partido en la apertura del juicio oral. Bueno, pues para Ciudadanos es un escalón. Está bien, lo respetamos. Nosotros lo ponemos una serie de escalones anteriores. Nosotros lo ponemos en la imputación. Desde el mismo momento en que hay un auto de imputación, en que un juez dicta de manera motivada un acto de imputación, entendemos que es ahí cuando el político debe abandonar la vida pública y debe abandonar su cargo orgánico de partido. Se puede estar de acuerdo o no, pero para nosotros es nuestra línea roja. Ni es una de la presunción de inocencia ni es otra que podría ser la de la propia denuncia. O sea, nosotros hablamos de la imputación. En este caso, nuestra línea roja era la imputación y no nos hemos sentado a negociar ni con el Partido Popular ni con ningún otro grupo de esta Cámara, siempre y cuando tuvieran imputados en sus listas y luego tuvieran imputados en cargos de responsabilidad política o institucional o incluso en cargos orgánicos de partido. A partir de que eso no ha sucedido y sigue sin suceder, nosotros adquirimos un compromiso de gobernabilidad, un compromiso de estabilidad, un compromiso de investidura, por el cual el Partido Popular se comprometía en 43 medidas de calado absolutamente regional y de cuestiones de interés para los murcianos. Repito lo que he dicho antes. No negociamos por puestos, no negociamos por sillones, no negociamos por intereses personales, negociamos por políticas y negociamos por programas. Y, bueno, pues ahí nos tienen y, en ese sentido, por eso vamos a votar a favor de la investidura, porque para nosotros el acuerdo sigue en vigor y para nosotros el acuerdo en absoluto está incumplido y esperemos que no se incumpla en ningún momento. Otra de las cuestiones fundamentales de las que se ha hablado esta mañana y de las que se seguirá hablando es de agua. Y permítanme que les diga una cosa. Les voy a hablar no como diputados. Les voy a hablar como persona que hace poco estaba en su casa viendo estos debates por la tele. Ya está bien de que utilicen el agua como alma arrojadiza, perdón. Ya está bien de que se utilice el agua como cuestión partidista. Ya está bien de que nos engañen a todos. Yo ahora lo digo como diputados, como antes lo decía desde ahí fuera. Estamos hartos. Los ciudadanos están hartos de que cuando lleguen las elecciones se hable de agua, se hable de cuestiones de agua. No se hable nada más que de pactos por el agua, de que va a haber agua de trasvase, de esto y de lo otro, y que al día siguiente se quite la pancarta de agua para todos los ayuntamientos. Ya estamos hartos. O de que otros partidos hablen de pactos de agua y hablen de cuestiones y que cuando lleguen al Gobierno lo primero que hagan sea pegar el cerrojazo del trasvase, que nos quita el agua a todos los murcianos. Ya está bien, pero a unos y a otros vamos a ser sensatos y, cuando hablo de agua, vamos a no engañar a nuestros vecinos. Y, además, en este sentido, señor Sánchez, le pido una cuestión, porque va a ser el presidente de todos los murcianos y nosotros así se lo reconocemos. Va a ser mi presidente. Y yo, como presidente, le pido que, cuando vaya a Madrid, exija, sea exigente, no convulgue con ruedas de molino. Y, en este sentido, sí que es cierto y le voy a poner un ejemplo que, para mí, es un ejemplo digno, honesto y significativo y que merece un detalle y unas palabras. Y que hizo lo que entiendo que deberíamos hacer una cuestión similar, que es no someterse a la disciplina de voto, no someterse a la disciplina de partido, en una cuestión tan importante como cuando se estaba debatiendo en el Congreso de los Diputados el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y ese estatuto nos perjudicaba porque redundaba en recortes de agua para los murcianos, hubo una persona que se sienta en ese sillón y que ahora mismo, desgraciadamente, no se encuentra aquí, sino me gustaría que me hubiera escuchado, se saltó la disciplina de votos. Pensó antes en los murcianos que en su propio partido. Chapó. Eso es lo que necesita la sociedad murciana. Esos son los políticos que necesitan altitud de miras por encima de los murcianos y después nuestro partido, pero siempre por encima la sociedad murciana y nuestros vecinos. Otro asunto de los que se ha hablado aquí esta mañana y se seguirá hablando es el aeropuerto de Colvera. Bueno, tampoco hagamos mucha desmagoje con el aeropuerto de Colvera. Se nos prometió que no nos iba a costar un euro a todos los murcianos, eso lo he oído yo. Ahora se está hablando de un aval, aval que se ha ejecutado y que vamos a pagar entre todos y que seguimos pagando porque nos cuesta la nada despreciable cifra de 22.000 euros al día el aeropuerto de Colvera. Miren ustedes, ciudadanos, la primera comisión de investigación que va a presentar a la mayor brevedad va a ser la del aeropuerto de Colvera. Otro asunto es…, vamos a ser sensatos. Por un momento estaba tomando notas ahí y no sabía si estábamos en el Parlamento andaluz, estábamos en Grecia o estábamos en Madrid, porque se hablaba de Mariano Rajoy, de Sidizas y de Susana Diez. Creo que estamos en el Parlamento Autonómico de la Región de Murcia. Y los murcianos se merecen un respeto, no les faltemos al respeto y, para utilizar almas arrojadistas de unos contra otros y de otros contrauros, utilicemos políticas que a los murcianos no se interesan. A mí no me interesa lo que pasa en Andalucía ni en Grecia ni en la Comunidad de Madrid, para las políticas de aquí, para las políticas. Me interesa por el periódico, me interesa por la deuda pública y me interesa por la gente que invierte en bolsa. Pero ahora mismo estamos hablando de cuestiones que afectan a los murcianos. Por favor, no utilicemos armas arrojadistas para intentar hablar mal de los demás que los de Podemos. Ahora, para hablar más de los de Podemos pues hay que hablar de Grecia. Y para hablar más del PSOE pues hay que hablar de Andalucía. Y para hablar más del Partido Popular pues hay que hablar de Valencia, de Madrid y en otras comunidades autónomas de Murcia. Se ha hablado de un paquete ambicioso de medidas sociales y ahí nos encontrarán. Efectivamente, ahí estaremos. Estamos en esto y les apoyaremos y les felicitamos por ello. No podemos dejar de lado a los más desfavorecidos. Tenemos que ser su muleta y tenemos que estar ahí, tenemos que ser su hombro y tenemos que ser solidarios. Es fundamental, básico. Nos habla usted, señor Pedro Antonio, que efectivamente se va a reunir con muchos colectivos. Pero, por favor, que no sea una compostura, que les haga caso. Porque las reuniones no solo son reuniones para hacerse la foto. De verdad, los colectivos tienen muchas cosas importantes que aportar y vamos a escucharlos, vamos a tomar nota y vamos a aprender de ellos y vamos a desarrollar políticas que ellos nos propongan, porque ellos son los que saben cómo está la realidad. La educación. Bueno, se habla de que se ha subido la inversión en educación. Hombre, no es del todo cierto por cuanto la universidad ha bajado un 29 % en su financiación. En este sentido, pues, vamos a poner en valor nuestra universidad pública. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra universidad pública. Muchos de nosotros hemos salido de ahí. Hemos llegado con las manos abiertas y hemos adquirido preparación, formación, cultura y nos hemos desarrollado como personas en la universidad pública de la región de Murcia. Tiene que volver a ser el referente que un día fue y que ahora no lo es. Y pasa por una financiación acorde, honesta, sensata y la financiación que necesita nuestra universidad. En este sentido, reitero, les vamos a dar el apoyo, pero no es un cheque en blanco, como hemos dicho antes. Estaremos vigilantes desde allá, en el Rincón Ciudadano. Estaremos ahí vigilantes para que las políticas se desarrollen con coherencia y, sobre todo, en interés de los murcianos. Porque hay una cosa –y con esto quiero terminar– que deben regir nuestros cuatro años de política. No es porque estamos aquí, sino para qué. ¿Y para qué estamos aquí? Para hacer mejor la vida de nuestros vecinos, para que la vida de los murcianos sea mejor. Si en cuatro años no lo conseguimos, señorías, habremos fracasado. Yo el primero. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Sánchez López. A continuación…